Quiero hoy, en primer lugar, hacer un reconocimiento a muchos trabajadores que sus empresas nunca son noticias porque son las que publican las noticias de los demás. Y es a la situación que están padeciendo todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, públicos y privados, que no caen noticias de nada, pero que todas las empresas en Andalucía, absolutamente todas, tienen expedientes de regulación de empleo, tienen informes y informes tremendamente a las personas que en ellos trabajan. Estos no son los dueños de las editoriales, estas personas son los trabajadores y trabajadoras que de forma precaria hacen la información diaria a todos nosotros y a todas nosotras.